Hola que tal, sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo las filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento Al fin ya se acabó la copa KC Así que tenemos un poquito de cosas nuevas Pero antes que nada, quería agradecer al nuevo miembro del canal Ángel Ocampo o Me Eliminaron El Usuario Que se convirtió en el nivel más alto, Xenogod Muchísimas gracias, no nada más por agarrar dicho nivel Tiene también por siempre el apoyo al canal Muchísimas gracias Ángel Recuerda con este nivel o siendo suscriptor de Twitch Puedes pedir cualquier juego en el canal O también poder jugar conmigo Y aprovechando, quería agradecer a todos los demás miembros del canal Gracias por su gran apoyo como siempre Ustedes son la motivación a seguir aquí Y ahora sí, empezamos con las filtraciones Lo primero que nada son los duelos Tag Como ya habrán visto, hay muchísimas nuevas cartas Que seguramente a varios de ustedes les interesa Que prácticamente todas son de NPCs Así que no se emocionen Por el momento no son obtenibles Entonces simplemente aquí no los vamos a ver Pero si quieren ver qué es lo que hacen cada una de estas cartas Recuerden que en la descripción encontrarán esta carpeta Y todas las cartas están en español Así que no habrá ninguna dificultad Luego de eso, en unos días tenemos el evento de 4 En donde, como recordarán, no es desbloqueable Todavía, por el momento no va a ser desbloqueable Pero seguramente cuando repitan su evento Ahora sí va a ser un evento grande Ya no va a ser un evento secundario Y seguramente en ese momento También vendrá alguna cajita Que tenga más soporte para los Gimmick Puppet Pero bueno, por el momento ya tenemos Todas las imágenes de 4 Luego, unos días después de 4 Tiene que aparecer Shark en el portal Esto para todos los que no lo tengan Van a poder desbloquearlo O igual si a alguien le hace falta alguna cartita Van a poder obtenerla Y esto ya es para siempre Ya se va a quedar siempre en el portal Luego tenemos una nueva carta R obtenible Dark Scorpion Tragedy of Love Esta me imagino yo que va a ser para el cambio de cartas Es una carta R Pero igual como el Don Salug Todavía sigue siendo parte de Pika Gif Puede ser que nos lo pongan como una campaña Y bueno Que es lo que hace Dice Activa esta carta solamente Cuando está Don Salug Y Dark Scorpion Maenae de Thorn Boca arriba En tu lado del campo Envía a Maenae Desde tu lado del campo Al cementerio Para destruir Todos los monstruos Del oponente Digo, está bien Es un regeki Pero la verdad es que es una restricción muy grande Que es tener a Don Salug Y Dark Scorpion en el campo Si hay alguna carta Que te puede invocar A los Dark Scorpion Que tú quieras Diría, está bien Pero no sé si exista O qué onda Digo, esta carta es de anime Creo, no existe en el TSG Entonces igual existe alguna otra carta De anime Que esté por ahí Que nos ayude Si es así Pues entonces Igual sí podría ser buena Pero si no Meh Y ahora nos pasamos A habilidades que han aparecido Ojo Seguramente La mayoría son de NPCs O de los mismos duelos TAG Y también vamos a ver Las habilidades de 4 Que va a usar contra nosotros Y también Unas cuantas otras habilidades Que no sabría decirles Dónde van a salir Pero de todas maneras Les digo que Yo creo que Absolutamente todo No es para nosotros En estos momentos Vale Primera habilidad Que están viendo en pantalla It's a Toon Kingdom Empieza el duelo Con la carta de campo Toon Kingdom Activado Esto obviamente Es para Pegasus No sé si ya Pegasus está como enemigo En los duelos TAG En la copa GX Sígueme ustedes en los comentarios Si ya lo vieron Pero si no está Es posible Que venga en la copa especial Y me inclino más Por esto Pero el hecho de que Aparte Metieron al Toast and Ice Restrict Dentro del juego Entonces Actualizaron varias cositas De Pegasus Así que Creo que Si va por ahí la cosa Que si tiene que salir Ahorita En el evento De Dolostag Luego nos vamos A otra habilidad Que esto es prácticamente seguro Que si va a estar En Dolostag Dice Este es nuestro nuevo lazo Si tienes 2000 puntos de vida O menos Juega un TG Star Guardian Desde fuera del deck Al principio del turno De Yusei Esa habilidad Solamente se puede usar Una vez por duel Digo hay muchas cosas Que nos dicen Dolostag Uno Que siempre dicen Puntos de vida Un poco grandes Pero aparte también Que está diciendo El turno de otro personaje Entonces como que Si o si es de Dolostag Y esto es Si o si para 5DS Que es la siguiente copa Que se va a bloquear Y entonces con esto Prácticamente estamos seguros Que a los últimos A los que nos enfrentaremos Es a Yusei Junto con Antinomi Y eso porque ya sabemos Que Jack Atlas Va a ser nuestro compañero Y luego tenemos Otra que se llama Prácticamente igual This is our new bond Tienes 2000 puntos de vida O menos Al principio de tu turno En lugar de robar Juega un Junk Warrior Desde fuera del deck Esta habilidad Solamente se puede usar Una vez por duelo Esta es para Yusei La anterior era para Antinomi Entonces ya con eso Con que los puntos de vida De nuestros oponentes Sean 2000 O menos Ambas habilidades Se van a activar Van a tener Tanto un Junk Como un TG Star Guardian Así que tienen Dos cantantes Tienen nivel 8 Ya no más necesitarían Nivel 4 Para hacer un nivel 12 Pero bueno Suponemos que van a tener Esta carta En el extra deck Ya que es la combinación Del Chutin' Star Dragon Con los TGs Y perdón Esto es de nivel 10 No es de nivel 12 Ni siquiera Entonces ya tienen Nivel 8 en el campo No necesitan un monstruo De nivel 2 Hacer un primer Sincro Para nivel 5 Y ahora si Ya pueden hacer Con los dos Sincros Que tienen en el campo Este nivel 10 Luego nos pasamos A otra habilidad Que no recuerdo Si estaba antes o no Ustedes me verán En los comentarios Y que también No sé si es Para la otra parte De Duelos Tag O si va a ser Para un futuro Duelos Tag También menciono Un futuro Duelos Tag Porque también hay Otra habilidad Que parece ser De Duelos Tag Así que es como que Al menos que sean De nuestros oponentes Pero bueno Si podría ser Esta habilidad dice Que se puede usar Si tienes 3000 puntos De vida o menor En lugar de hacer Tu robo normal Añade un Dark Magician of Chaos Y un Dark Magic Veil El velo de magia oscura A tu mano Desde fuera del deck Al principio del turno Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Recuerden que Con el velo Puedes convocar Al Dark Magician of Chaos Que es el monstruo De efecto No como en que Minicaja de hace Muchísimo tiempo vino Pero bueno Es el magio oscuro Del caos normal Bueno el defecto Pues no el de ritual Pero bueno Ambas cartas ya están En el juego Así que no las voy a mencionar Luego como dije Hay otra habilidad Que también es De Duelos Tag Pero que esta Es para Shark Y dice Si tus puntos de vida Son 4000 o menos Ya con que diga 4000 Ya es como que Ok si tienes que ser De Duelos Tag Saca un Cutter Shark Y un Lanter Shark Desde tu mano Deck o Cementerio Cuanto sean posibles Al principio del turno Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Aquí les muestro Las cartas Nada más Para los que no sepan Cuáles son estas dos Bueno el Cutter Shark Creo que estuvo Mala traducción Es Buzo Shark Y el Lantern Shark Bueno Los dos vienen En una caja grande Como dije Esto podría ser Para un futuro De los Tag Pero igual podría ser Para el evento De 4 Ya que bueno Shark es el que Siempre se enfrenta a 4 Lo raro es que Como dije Los 400 puntos de vida Es si o si Un Duelos Tag Entonces si es para el evento De 4 Si o si tiene que haber Un Duelos Tag Contra 4 Y también lo menciono Porque luego Hay esta habilidad Que quien sabe Que onda Quien sabe donde salió Esta si es la que No tengo ni la menor idea Bueno lo único Es el evento de 4 Pero esta es para Yuma Bueno debería ser para Yuma Y según yo Yuma El único duelo Que tiene contra 4 Es precisamente Un Duelos Tag Pero estaba 3 Presente Y también estaba No me acuerdo si era Shark O Kaito Con el que tiene Duelos Tag Contra este wey Pero bueno Ustedes me harán los comentarios Si si es un Duelos Tag Con Shark Pues bueno Creo que ya tenemos La respuesta también De la habilidad de Shark Que hace esta habilidad ZW Creation Dice Ah perdón por la traducción Varias cositas Están mal traducidas Pero bueno Las traduje directamente Del japonés Por eso que están así Dice Si hay un Hope of Hope Aquí me imagino Que es un monstruo Utopía En tu lado del campo Al principio del turno Después del turno 5 Pon un Shining Draw Desde fuera del deck Al tope de tu deck Ahorita vamos a ver la carta Y también Añade un ZW Unicorn Spear Y un ZW Polestar God Horse Holy Armor Este está mal traducido Pero bueno Ahorita lo vamos a ver Hasta el fondo del deck Esta habilidad solo se puede usar Una vez por duel Entonces Primero Shining Draw Dice Para activar esta carta Debes robarla De manera normal En tu Draw Face Revelarla Y mantenerla revelada Hasta que sea tu Main Face Durante tu Main Face De ese mismo turno Selecciona Un monstruo Utopía Por eso es que mencioné Que seguramente Lo de Hope of Hope Era Utopía Que sea Exis Que controles Para activar Uno de los siguientes Efectos Equipa Cualquier Número De monstruos ZW Con diferentes nombres Desde tu deck Extra deck A él O convoca De modo especial Desde tu extra deck Un monstruo Utopía Exis Con diferente nombre Que el seleccionado Usando El monstruo Como material Esto es Tratado como una invocación Exis Y se transfieren Los materiales Al nuevo monstruo Obviamente la mayoría Va a querer usar El primer efecto Para sacar a los monstruos Que acabas de poner Hasta el fondo De tu deck Y bueno El primer monstruo Es ZW Unicorn Spear Puedes seleccionar Un número C39 Utopía Rey Controles Equipa esta carta Desde tu mano A ese objetivo Este gana 1900 de ataque Si el monstruo equipado Batalla con un monstruo De tu oponente El monstruo De tu oponente Ve sus efectos Negados Solo durante la battle phase Ahora te puedes controlar Uno de estos Weyes Y la otra carta La que infiero yo Que es La carta que menciona ¿Por qué? Porque es La única que es Como una armadura Sleep near male Selecciona Un monstruo Utopía Que controles Equipa esta carta Desde tu mano O tu lado del campo A su objetivo Este gana 1000 de ataque Porque el monstruo Equipado Fue destruido Por una carta De tu oponente Ya sea por batalla O por efecto Puedes seleccionar Un monstruo Utopía En tu cementerio Convócalo De modo especial Solo te puedes controlar Una de estas Vale La verdad es que Ya con eso Lo hace al Utopía Super poderoso Digo Lo malo es que La primera que vimos Es solamente Para C39 Pero bueno Si lo logra sacar Ese wey Va a tener 2900 extras Y todo gracias A que el shining draw Puede sacar Estos dos monos Así que la verdad Está muy poderoso Por eso es que digo Que seguramente Va a ser para el evento De cuatro Pero bueno Igual está la posibilidad De que lo pongan En un futuro evento Y así nos pasamos A las habilidades De cuatro Gimic Puppet Doll Empieza el duelo Con un Gimic Puppet Drilling Doll En tu cementerio Es esta carta Lo que hace es que Mientras está en el cementerio Puedes desterrar Otro Gimic Puppet Del cementerio Para convocar Esta carta De modo especial Realmente puedes usarlo Una vez por turno Y no puedes ser usado Como material Exis Excepto para la invocación Exis De un Monster Gimic Puppet Esto obviamente Es sí o sí Para el evento De cuatro Rita Pero aún nos queda Otra habilidad Que prácticamente Es la evolución De la anterior Que vimos Ya que es más poderosa Gimic Puppet Funeral Empieza el duelo Con un Performer Puppet En tu lado del campo Y un Gimic Puppet Drilling Doll En tu cementerio Como dije Lo único extra Es que Pues pone Un mono En el campo Entonces sí Es la evolución Seguramente Esto es para El cuatro De nivel Cincuenta El cuatro Más poderoso Que existe Y bueno La otra carta Que menciona Es esta carta Mágica Carta de magia Continua Puedes desterrar Un monstruo Gimic Puppet De tu cementerio Todos los monstruos Que controles Actualmente Cambian su nivel Al mismo nivel Que el monstruo Que desterraste Y como ya empezaste Con La dola En el cementerio Es nivel ocho Por lo tanto Ya tienes Dependiendo de cuántos monstruos Tengas en el campo Todos son nivel ocho Ya puedes hacer tu exis Rango ocho Y también lo que haces Es que si un monstruo Boca arriba Gimic Puppet Tu control Es destruido En batalla O por efecto De una carta De una carta De tu oponente Y enviado Al cementerio Puedes seleccionar Uno de tus monstruos Gimic Puppet Desterrados Convócalo De modo especial Solo te puedes usar Cada efecto Una vez Por turno Oh wow Va a estar bien Quebrón Derrotar a Cuatro Ya que siempre Nos va a estar Reviviendo un monito Listo Esas son todas Las filtraciones Que tenemos Por el momento Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Donde creen Que van a salir Varias de estas cosas Les recuerdo Que seguramente Todo va a ser Para eventos Entonces no se emocionen De que vamos a tener Algo para nosotros Pero bueno Ya lo estaré leyendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no hay un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau